Bueno, José, buenos días. Yo supongo que si tienes que pensar en un estreno es este, ¿no? Siendo fundamental en los dos triunfos, con el penalti del Alcorcón, con el gol de Ibar. En lo personal para ti el estreno ha sido fantástico, ¿no? Sí, bueno, como dice, evidentemente yo creo que es inmejorable, ¿no? Pero bueno, más allá de las actuaciones personales me quedo con el equipo al completo que ha estado increíble, la verdad. Ha competido como nadie. Bueno, hemos podido sacar dos victorias de los dos partidos que llevamos, que eso es fundamental y sobre todo en el inicio, ¿no? Claro, que era la segunda cuestión, ¿no? Si te dicen que la segunda jornada lleva seis puntos, pues dices, evidentemente va a ser el mejor estreno posible, ¿no? Pues supuesto, ¿no? Como digo, yo creo que empezar bien es fundamental y sobre todo en esta categoría. A partir de ahí también para coger confianza yo creo que es muy importante y, bueno, afrontamos el siguiente partido con la misma ilusión, con la misma mentalidad y, bueno, a conseguir los tres puntos con esta gente que yo creo que es fundamental, ¿no? La clave está ahí, ¿no? En la unión, en el compromiso de un equipo que a pesar de, bueno, ser la mitad de ellos nuevos parece que lleváis mucho tiempo ya jugando juntos, ¿no, José? Sí, sí, como bien dices, ¿no? Yo creo que desde el primer minuto en que hemos llegado todos los nuevos y aparte ya los que estaban nos hemos entendido muy bien. Hemos sido compañeros en todo momento, nos ayudamos y yo creo que al final ahí también está un poco el punto importante, ¿no?, del equipo. Yo creo que todos juntos, como he dicho en varias ocasiones, es mucho más fácil y yo creo que se está viendo y continuemos, ¿no?, con esta dinámica. José, después cuando hablemos, no sé, en enero, en febrero o cuando sea, pues el discurso de los futbolistas tiende a ser el mismo, ¿no?, pero ahora con muchos que habéis venido nuevos este año, seis puntos en dos jornadas, ¿esto para qué tiene que servir o para qué puede servir? Para que nos ilusionemos, para tener ahí al equipo ahí arriba, para conseguir el objetivo, el primer objetivo cuanto antes, ¿eso cómo lo ves tú? Bueno, yo soy siempre optimista, ¿no? Yo creo que esto te da, sobre todo, una energía muy positiva para afrontar los siguientes partidos, ¿no?, empezando por el del sábado. Yo creo que nos tenemos que centrar únicamente en el partido del sábado, intentar conseguir de nuevo los tres puntos y disfrutar cada semana. Yo creo que se trata de esto, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento muy bueno. tenemos que disfrutarlo, evidentemente, pero también acompañarlo con trabajo y compromiso, que evidentemente se está viendo, pero pienso que ir a semana a semana es lo que nos va a dar estar ahí, ¿no?, y luego, pues bueno, conseguir quizás cosas más importantes. Viendo los dos partidos, tiene muchas cosas en común y yo creo que el punto de partida del compromiso y de la solidaridad es fundamental en cualquier equipo, pero también hay mucha gente que insiste que se podía jugar mejor, que se puede jugar más elaborado. Bueno, se ha jugado así, la propuesta ha sido esta, saber sufrir en el campo, que es muy importante, pero tú, en tu caso particular, ¿te encuentras cómodo jugando un poquito también a expensas de lo que haga el rival? Bueno, yo creo que hay momentos y momentos de partido, ¿no? A veces, bueno, tenemos que sufrir más, como el otro día, evidentemente, ante un rival que te somete, que viene de descender a primera división, que ha hecho un equipo, pues bueno, como todos sabemos, para ascender. Y al final es un poco lo que te marca el partido, a veces, bueno, tendremos más el control del partido, dominaremos, otras veces seremos dominados, pero con nuestras estrategias saliendo a la contra, saliendo rápido, pues haremos daño y al final, bueno, estáis un poco, en función de quién sea el rival y el planteamiento de partido, pues será una cosa u otra, ¿no? Entiendo. José, de cara al partido ante el Girona, los dos equipos estáis muy parejos, ¿no? Lleváis dos goles a favor, no habéis recibido ninguno, ¿se van a imponer las defensas a los ataques o se espera un partidito más movido? ¿Cómo lo ves? Bueno, en esta categoría, evidentemente, nunca se sabe qué puede ocurrir, ¿no? Yo creo que va a ser un partido duro, igual que todos, ¿no? Pero bueno, aquí con nuestra gente entiendo que tendremos un punto más a nuestro favor y lo intentaremos aprovechar de la mejor manera posible para, bueno, como bien dije antes, intentar conseguir los tres puntos, ¿no?, con nuestras armas. Que hablas de la afición, ¿no? O sorprende, ¿no?, ese movimiento hoy, haciendo esa larga cola para ya retirar entradas, supongo, ¿no? Más significaciones. Por supuesto, ¿no? Al final ahí se palpa también, ¿no?, la ilusión de la afición, al igual que nosotros, que estamos ahora mismo, pues bueno, con eso, ¿no?, con mucha ilusión, por cómo hemos empezado la temporada, por cómo va a transcurrir, ¿no?, y por el siguiente partido que todos estamos deseando que llegue y de hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!